Tu no te imaginas Dibujar tu cuerpo sin haber pecado Tengo en mi boca, sabor de tu boca Y no te he besado Y te lo imaginas cuando conversamos De tu gran amigo, es tu enamorado Y te lo imaginas cuando nos miramos En cualquier momento Te robo y nos vamos Tu no te imaginas Dentro de mis sueños Que te forma tiemblas Cuando yo te beso Tu no te imaginas Lo feliz que eres Dentro de mis sueños Ni te lo imaginas Tu no te imaginas En mi pensamiento Como te esperas Por una caricia Tu no te imaginas Como te liberas En mi pensamiento Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Que mis manos pueden Dibujar tu cuerpo Sin haber pecado Que tengo en mi boca Se ha mordido tu boca Y no te he besado Ni te lo imaginas Cuando conversamos De tu gran amigo, es tu enamorado Ni te lo imaginas Cuando nos miramos En cualquier momento Te robo y nos vamos Acércate a ti Dejame la mano En cualquier momento Te robo y nos vamos Tu no te imaginas Te robo y nos vamos Las veces te enseñó Fuiste toda mía Y yo fui tu dueño Acércate a ti Tenga de la mano En cualquier momento Te robo y nos vamos Acércate y ven a mi Ven a mi dame la mano Que te pienses conmigo Después de haberme enamorado Música 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 Gracias por ver el video.